AXA APLAY UUUUH Wow cuidado U kuro 1 LOS Ay mi quito ¿Me puedo tener un médico? AXA AXA Se me está violando AXA AXA A la cago, a la cago, a la cago AA wants to panic ¡Pero Paro! ¿ produkteria vamos en el computador? Putulcific白ia Paarade po choncho culeao Para tipo Ahora Ahora Yo te voy a ir anuando No, no, no No, no, no No, no, no Bueno, Julio No tenemos aquí encima de la escrita Ojalá La culiante Sucio Esqueroso